El hecho donde tres personas resultaron heridas en la calle La Fuente en el sector Enriquillo de Herrera quedó registrado en cámaras de seguridad. Allí se observa como las víctimas son atacadas a tiros y les sustraen sus pertenencias. Mientras dos de ellas recibieron el alta médica este lunes, Alex Pueyo permanece en estado delicado en el hospital Marcelino Vélez Santana Herrera, por lo que sus familiares pidieron a las autoridades que el crimen no quede impune. En su casa, en su propia casa, y ya van varias veces, ¿qué le pasa? Y es injusto que uno no se pueda sentar en la puerta de su casa. Mi madre tuvo que presenciar lo que pasó, porque simplemente vivimos un tiempo donde la juventud no quiere estudiar, no quiere trabajar. ¡Queremos protección para nuestro profesor! Mientras que en el sector Enriquillo decenas de comunitarios se solidarizaron con las víctimas, encendiendo velas y gritando justicia y seguridad para su barrio, el cual está bajo el asedio de los antisociales, aseguraron los manifestantes. Nuestro sector se está convirtiendo en un caos, porque no se nos da seguridad, no se nos da como ciudadanos que somos, no se nos cuidan. Entonces es importante que levantemos una voz, una voz de protesta. Pero si había un policía aquí, eso no le pasa a ese muchacho, pero lo llaman ustedes y ni siquiera vienen. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que haya vigilancia, porque aquí está mango por hombre. Señores, aquí no pueden ir en delivery. A las siete de la mañana atracaron cuatro delivery, a las siete de la mañana un domingo. El sector La Fuente fue vestido esta noche con velas para mostrar su rechazo a los actos delictivos. Mientras los comunitarios resaltaban las cualidades de Puello, aseguraron que no se dejarán quitar su sector por los antisociales. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.